Hola amigos, ¿cómo están? Nos saluda Oscar Ruébano del canal de Los Ruébano y en este video yo les quería hablar sobre las Afores, que son las Afores, etc. Pero he decidido grabar este video para platicarles sobre algo que está pasando en los mercados, específicamente en la bolsa de valores y que también nos ha estado afectando a algunos de manera positiva, a algunos de manera negativa en la bolsa de valores de México y a todas las personas que invierten en acciones de México. Y lo que está pasando acerca de las acciones de la empresa GameStop, de AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia, entre otros, etc. Quédense en el video para que sepan qué es lo que está pasando. Les trataré de explicar con palabras simples qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que sigue ocurriendo en estos momentos y qué es lo que probablemente suceda en los próximos días. Y bueno amigos, todo esto comenzó con una empresa que se llama GameStop. Esta empresa GameStop, para que ustedes entiendan, es como un tipo blockbuster, pero de los videojuegos. Es una empresa que tiene diferentes tiendas en los Estados Unidos para vender, rentar videojuegos, comprar pequeñas figurillas que salen en videojuegos, etc. Y es una empresa que hace seis meses sus acciones estaban cotizándose entre cuatro o cinco dólares aproximadamente. Y que al cierre del día de hoy, estas acciones están arriba de 300 dólares. Es decir, en los últimos seis meses se han valorizado más de 7000% estas acciones. Y para platicarles un poquito qué fue lo que pasó con GameStop o qué es lo que estaba pasando. Pues resulta que GameStop en el año pasado, derivado de la pandemia, así como le pasó a muchas empresas, empezó a tener grandes pérdidas trimestre tras trimestre tras trimestre, reportando grandes pérdidas en sus sucursales, grandes pérdidas en su negocio, etc. Y bueno, resulta que existe, amigos, en Estados Unidos existen grandes empresas que se dedican a hacer inversiones, que se dedican a hacer a la gente rica, a los Estados Unidos todavía más rica, que son los llamados hedge funds, o en español comúnmente conocidos como los fondos de cobertura. Pues lo que pasa es que algunos de estos hedge funds, algunos de estos fondos de cobertura, uno particularmente que se llama Melvin Capital, comenzó a invertir en contra de estas empresas, de esta empresa, ¿no? Lo que hizo fue hacer una venta en corto, pero una venta en corto con muchísimo, muchísimas, muchísimas acciones. Pero bueno, ¿qué es una venta en corto, Oscar? Les explico rápidamente. Una venta en corto es lo siguiente. Ustedes, digamos, Oscar, tiene una acción de GameStop en 5 dólares y, digamos, que Paloma me pide prestada esta acción de 5 dólares. Me la pide prestada y la tiene ahora y la vende en ese momento. La vende en ese momento en 5 dólares, porque Paloma ya sabe que en los próximos días o en los próximos meses, el precio de esta acción va a seguir cayendo. Entonces, va a seguir cayendo, ya la vendió en 5, tiene 5 dólares en la bolsa y entonces las vuelve a comprar a 2 dólares. La compra en 2 dólares y me regresa mi acción a mí, a Oscar, ¿no? Me regresa mi acción, que en realidad a Paloma le costó 2 dólares porque me la pidió prestada y ella tiene una ganancia de 3 dólares. Es una venta en corto, amigos, para que lo entiendan. Pero bueno, pues resulta que estos chicos de Melvin Capital hicieron estas ventas en corto de las acciones de GameStop y, pues, existe un grupo, bueno, existe una especie de red social llamada Reddit, que es un grupo, sí, es como una red social, digamos, como Facebook, como Instagram, donde hay diferentes comunidades y una de estas comunidades que habla sobre inversiones que se llama Wall Street Bets. Ahí hay inversionistas que, pues, quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, ¿no? Como muchos de nosotros. Y que se la pasan, pues, diciendo en qué están invirtiendo, en dónde deberíamos invertir, etcétera, etcétera. Se la pasan especulando más que analizando a las empresas que van bien y en cuáles realmente conviene invertir. Y entonces ellos vieron que estos fondos de cobertura estaban haciendo estas ventas en corto de GameStop, ¿sí? Y así como la mayoría de la gente de nuestra misma edad, millennials, y, bueno, a lo mejor algunos más jóvenes, somos aficionados a los videojuegos y, pues, yo creo que les resultó bastante, bastante mal plan ver que estos grandes fondos de cobertura siguieran apostando en contra de esta acción que les digo de GameStop y entonces lo que hicieron básicamente fue organizarse, organizarse entre todos para comprar estas acciones de GameStop. Comprar, 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 comprar. El problema que sucedió aquí, amigos, es que había más acciones en corto, en cantidad, que las que realmente existen en el mercado. Algo totalmente ilógico. Pero bueno, entonces, este grupo bastante numeroso, hasta el día de hoy creo que son más de 6 millones de usuarios en WallStreetBets, se organizaron para comprar de manera, pues, coordinada acciones de GameStop y entonces hicieron que el precio de las acciones de GameStop, en vez de que siguieran bajando, se fueran subiendo hasta la luna. Y también algo que ayudó bastante a que estas acciones siguieran subiendo fue algunos tuits que hizo el hombre más rico del mundo actualmente, Elon Musk, el CEO de Tesla, también hablando de GameStop, ¿no? De GameStop, perdón. Y fue realmente lo que desencadenó, ¿no? De que de 6 meses a la fecha subiera más de 7000% el precio de esta acción y que en lo que llevamos del año, ahorita a finales de enero, subiera más de 1500% el precio de esta acción. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con ello? Básicamente, amigos, es que los de Melvin Capital, que hicieron una venta en corto, compraron GameStop cuando costaba 4 dólares, la vendieron en ese momento, ellos tienen que regresar estas acciones a las personas que se las pidieron prestadas, ¿sí? Pero, para regresarlas tienen que comprarlas. Entonces, ahora tienen que comprarlas, pero ya no cuestan 4 dólares cuando ellos la compraron, ¿no? Y no cuestan más baratas de lo que ellos creían que iba a costar, sino que ahora son más caras. Ahora cuestan 300 dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, amigos? Bueno, los fondos de cobertura quieren volver a comprar estas acciones y los chicos de Wall Street Bets o la mayoría de las personas que compraron acciones las compraron y las están manteniendo, ¿sí? Entonces, como no las quieren vender, entonces ellos se tienen que ver obligados a subir el precio de oferta, ¿no? Entonces, ah, bueno, no me la quieres vender por 5 dólares, te doy 10 dólares. Bueno, no me la vendes, entonces te doy 15 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Y ahorita el precio de las acciones de GameStop están arriba de 300 dólares. Y bueno, amigos, básicamente con ello están haciendo que este fondo de cobertura pues pierda muchísimos miles y miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que es algo verdaderamente impresionante que la gente organizada haya hecho este tipo de movimientos porque lo que están haciendo con ellos es que la gente de estos fondos de cobertura, estos grandes inversionistas de Wall Street, que verdaderamente han hecho lo mismo, manipulando el mercado lo mismo, así como la gente de Wall Street Bets, solamente que ellos se reúnen en privado y lo hacen. Es lo mismo que está haciendo la gente de Wall Street Bets, solo que es un grupo público y que todos saben que es lo que están haciendo, ¿no? Que es organizarse para comprar e inflar esta acción, ¿no? Verdaderamente, si ustedes analizan los fundamentales de GameStop, la verdad es que no convendría invertir en ella si fuera un momento normal. Pero, pues bueno, aquí la lógica y los análisis fundamentales pues no tienen nada que ver, ¿no? Simplemente toda la gente se organizó para comprar de manera masiva GameStop. Y no solamente GameStop, sino que también le aplicó a otras empresas que también iban bastante mal, como AMC Entertainment, que es una empresa de cines en los Estados Unidos, o también a BlackBerry o a Nokia, que todos ustedes conocen. También a ellos les afectó de manera positiva el que hayan estado comprando y comprando y comprando locamente las acciones de estas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, amigos? Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Mucha gente seguramente ya está haciendo mucho dinero. Mucha gente desde México puede invertir también en acciones de GameStop, GME, así está en la casa de bolsa, porque estas acciones cotizan en el SIC. Pero, eso sí, amigos, muchísimo cuidado, porque créanme, si ustedes compran una acción ahorita, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Ya nos dieron en esta semana algunos indicios de qué es lo que puede pasar. La semana pasada, las casas de bolsa y los brokers más importantes en Estados Unidos, como Robinhood, como TD Ameritrade, como varios, varios de los famosos brokers de Estados Unidos, prohibieron la compra de estas acciones. Y con eso también se viene una caída impresionante de los precios. En el caso de México, no lo han prohibido. GBM, por ejemplo, que yo utilizo, no lo ha prohibido. Yo he escuchado de gente que ha estado comprando todavía acciones de AMC y GME. Pero, te están dando la advertencia, ¿no? Si la compras, es bajo tu propio riesgo. Puede ser que la compres en 300 dólares y que de repente pase de al día, la semana que viene, caerse el precio de la acción y que pierdas mucho dinero, ¿no? Entonces, yo la verdad no lo recomiendo que lo hagan, pero si lo quieren hacer ustedes, adelante. Yo no lo estoy haciendo. Yo creo que ya se me pasó el tren. Estuve a punto de comprar AMC hace unos 15 días y no me animé porque leí y vi sus fundamentales y no le estaba yendo muy bien. Pero bueno, ahorita lo que está pasando es una locura, ¿no? Y, pues, bueno, amigos, es lo que les quería comentar. Espero que esta información les sea de ayuda. Espero que entiendan más o menos qué es lo que está pasando. Como ustedes saben, lamentablemente, tanto en México como en Estados Unidos como en el país que sea, los gobiernos están corrompidos. La verdad es que el dinero mueve las cosas y lo más probable es de que el gobierno de Estados Unidos tenga que, a lo mejor, deslistar de la bolsa de valores a estas empresas. Si eso llegara a suceder, ustedes perderían su dinero para que estos grandes fondos de cobertura no sigan perdiendo dinero y, lamentablemente, sí podría suceder, ¿no? Pero también otra cosa es que, a lo mejor, pues, no lo logren, que sigan haciendo perder muchísimos y muchísimos miles de dólares a estas grandes empresas como Melvin Capital o como Citadel, etcétera. Pero, pues, no sabemos. No vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que estar muy atentos al mercado. Y si van a invertir, por favor, inviertan sanamente. Es más, incluso si van a invertir en estas empresas, no le metan gran cantidad de dinero. Si van a invertir, métanle poquito que sea, a lo mucho, el 1% de su portafolio. Pero, como yo, en lo particular, no es una recomendación. Yo no lo haría. Pero si ustedes lo quieren hacer, pues, adelante. Bueno, amigos, nada más les quería explicar qué es lo que está pasando en estos días en los mercados. El día de hoy fue un video un poco sin planear, un poco más así platicado. Espero que esta información les sirva. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like. Seguimos en YouTube, seguimos en TikTok, en el canal de Los Duébano. Y hasta la próxima.